... Para este estudio realizamos una colecta de 6.000 datos de niños de primaria y secundaria... ...de Granada, Almería y Murcia, tanto capitales como provincias. Con estos datos tomamos su desplazamiento, es decir, cómo van al colegio. Le preguntamos en otoño, que fue más o menos en noviembre, en invierno, en febrero y en mayo, como primavera. De esta forma que ahora queremos analizar si su patrón de comportamiento cambia. Y además de eso, le pedimos a la Asociación Nacional de Meteorología, a la EMET, los datos de precipitación, viento, hora de amanecer, hora de atardecer, para conocer si esos parámetros climáticos también influían. Que existe bastante constancia en el patrón, es decir, el clima en Andalucía y en Murcia no influye en gran grado en dicho comportamiento. Creemos también que los datos de Andalucía llueven muy poco. Lluve poco y cuando llueve no son tormentas grandes que te obliguen a cambiar el comportamiento. Con lo cual creemos que si esta pregunta se hace en Galicia o en País Vasco o en otros sitios que tengan unos climas más extremos, quizás podríamos tener algo. Pero a priori, en el sureste de España, la conclusión es que el clima influye muy poco. Un mensaje último, quería transmitiros como perfil de educadora física que desarrollo. Sí me gustaría incentivaros a que andárais y utilizarais la bici en vuestro modo de desplazamiento y que eso veáis unido, como no, a práctica deportiva. Os aseguro que serán los beneficios grandes y la satisfacción personal incluso mejor. Así que ánimo y activaros. Gracias.